Sumo, 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 yeah Miku, la, la, Mario Gavela Siempre diferente Fujigama y The Real Prefiero alejarme de ti Tu te burlaste de mi Me cambiaste por otro Yo te entregué mi vida Nos vemos en la vía Ya tú las pagarás Me lleno de mentiras Ahora está arrepentida Y yo que moría por ella Me arruinaste la vida Ahora quieres volver Eso no pasará Da la media vuelta Busca otro que te quiera Porque de mi cuenta Eso no pasará No retrocederé el tiempo Para atrás ni pa' mirar Prefiero dejarte volar Ahora me dices que me quieres Pero ya no siento nada Por ti Da la media vuelta Allí está la puerta No me busques más No me busques más No me busques más No me busques más Ya no me busques más 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 Brian Flores, Goss Alambrito, Oscar Iván, Jason Perreo y Luis Dueña, el vago. Ahora dice que me quiere, dice que me ama, que no puede estar sin mí, que me extraña en su gama. Que yo soy su hombre, ella está montada en una película que a mí no me trama. Ya no estoy pa' ti, vete de aquí nomás, quiero seguir, arranca ya. Sigue tu camino y no me insistas más. Ahora me dices que me quiere, ahora me dices que me quiere, pero ya no siento nada por ti. Da la media vuelta, allá está la puerta, no me busques más, ya no me insistas más. Y si tú pensaste te equivocaste que yo iba a ser tu juguete, que tú creíste que si conmigo volvería te cambiaría la suerte. Mi corazón de taquito te sacó, no preguntar por tu amor, no quiere na' contigo. Así que suerte te digo. Si tú pensaste te equivocaste que yo iba a ser tu juguete, que tú creíste que si conmigo volvería te cambiaría la suerte. Mi corazón de taquito te sacó, no preguntar por tu amor, no quiere na' contigo. Así que suerte te digo. Vete, ya no quiero verte, no soy tu juguete, te deseo suerte, sigue tu camino y no vuelvas más. Dale derechito y no mires pa' atrás, mono master en el bello. Si tú pensaste te equivocaste que yo iba a ser tu juguete, que tú creíste que si conmigo volvería te cambiaría la suerte. Mi corazón de taquito te sacó, no preguntar por tu amor, no quiere na' contigo. Así que suerte te digo. Si tú pensaste te equivocaste que yo iba a ser tu juguete, que tú creíste que si conmigo volvería te cambiaría la suerte. Mi corazón de taquito te sacó, no preguntar por tu amor, no quiere na' contigo. Así que suerte te digo.